... Manuel Trujillo, presidente de la Plataforma Ciudadana, a desalambrar. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Y muchas gracias por visitarnos. Gracias a vosotros por invitarme un día más. Una vez más, nos encontramos, Manuel, el día 4, es decir, justamente un mes después de la primera ruta del año... ...y tan solo dos días tras el aniversario de la muerte del compañero Juan Manuel Díaz Muñoz. En su víspera, el pasado domingo, día 1 de febrero, la ruta llevaba su nombre, ¿verdad? Y en la memoria de todos los que asistían se recordaban a este compañero, a Juanma, en un homenaje que no se quedó ahí... ...porque continuará en breve. Así es. Bueno, hace un año tuvimos la desagradable noticia del fallecimiento de un compañero, de Juan Manuel... ...de Juan Manuel, que era un hombre que le gustaba mucho andar, le gustaba luchar por los caminos... ...había colaborado activamente con la Plataforma... ...y además, sobre todo en su tierra, en Cardeña, pues también le gustaba ir allí y analizar cómo estaban los caminos... ...las vías pecuarias, estudió cómo era el estado que tenía todas las vías pecuarias y caminos de Cardeña. Entonces, bueno, pues qué menos que recordarle, pues como mejor sabemos, hacer nosotros, pues andando... ...que además es lo que más le gustaba a él. Entonces, pues decidimos, como digo, un año después, pues hacer una ruta, digamos, en su honor... ...que sería la misma ruta o casi igual que la última que hizo con nosotros... ...que fue apenas un par de semanas antes de su fallecimiento... ...y después vamos a hacer también la ruta que a él más le gustaba, que la hacía constantemente... ...y que muchas veces nos había ofrecido el acompañarnos y guiarnos a esta ruta... ...que es desde Cardeña al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Y esta ruta, pues la vamos a hacer y él nos va a guiar, porque para eso dejó grabado las rutas que hacía... ...para que el resto de la gente las conociera. La Cabeza nos va a guiar el día 15 de febrero que vamos a hacer esta ruta. Y, como decía, pues el domingo pasado tuvimos la primera de las rutas que le dedicamos... ...y en este caso, pues además inauguramos una pequeña placa que hemos colocado en su recuerdo... ...en un sitio de los más bonitos de la Sierra de Córdoba, se puede decir... ...que es el entorno de la Torre de las Siete Esquinas. Hemos ubicado una placa pequeñita y además en un sitio donde ni siquiera se ve, salvo que sepa... ...la placa que está allí, pues bueno, porque tampoco nosotros somos partidarios de estorbar... ...y de poner elementos en el paisaje que no son propios, ¿no? ...entonces es una placa pequeña y que, como digo, pues precisamente si no sabes que está allí no la ves... ...pero que ahí queda el recuerdo para nosotros cuando pasemos por allí, para sus familiares... ...que nos acompañaron este domingo y creo que es un sitio que a él le gustaba mucho... ...como digo, pasamos por allí poco antes de su fallecimiento... ...y entonces pues para nosotros ha sido un acto bastante emotivo. Si quieres, bueno, pues tenemos un pequeño vídeo de ese momento donde nos acompañó un saxofonista... ...de la Escuela de Músicos del Gato, que siempre colaboran con nosotros y estamos moladecidos... ...y la verdad es que fue un acto muy bonito y creo que lo podemos ver. Bueno, pues Mabel, precisamente ya has dado tú el pie, vamos a quedarnos con esas imágenes... ...esos minutos que también inmortalizan, ¿verdad? Un momento tan especial, así que, bueno, pues vamos a quedarnos, digamos, con el alma... ...la esencia de esa ruta que comenzaba en el mirador de las niñas y que se hacía... ...rindiendo tributo al compañero Juan Manuel y enseguida regresamos. La Escuela de Músicos del Gato 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 Músicos del G ...que ha enseñado al itinerario, al recorrido favorito de Juan Manuel. Efectivamente. Esta ruta va a ser una ruta bastante larga... ...que no estamos mucho acostumbrados a hacerla... ...y bueno, pues nada, va a ser un esfuerzo para mucha gente... ...que no está acostumbrada a tantos kilómetros... ...pero que se va a hacer con alegría... ...porque además es una ruta por unos recuerdos parajes impresionantes... ...poco conocida también, porque... ...aunque es la ruta que sirve de peregrinación, digamos... ...a la gente de Cardeña y de alrededores, al sector de la Cabeza... ...pero no es una ruta que esté, digamos, señalizada... ...ni está incluida en los itinerarios habituales del Parque de Andújas... ...que en este caso recorre dos parques naturales... ...que además son emblemáticos por la presencia del lince, ¿no?... ...digamos, recorremos todo el territorio del lince... ...difícilmente veremos uno, por supuesto, porque es muy difícil verlo... ...pero sí que sabemos que estamos ahí en territorio del lince... ...de hecho, incluso pasa por zona de reserva... ...hemos tenido que pedir los pertinentes permisos... ...y es una ruta que, bueno, que mucha gente nada más saber... ...que la íbamos a hacer, pues... ...le ha gustado mucho la idea y está muy interesada en hacerla... ...eh, nada, solo, bueno, pues animar a quien se quiera apuntar... ...siempre que, bueno, ya sabe la distancia que hay... ...y que hay que estar preparado para cubrir esta distancia... ...por lo demás, no es una ruta que tenga especiales complicaciones... ...ni de tipo de camino, ni de grandes niveles... ...hombre, tiene bastante de nivel, porque el santuario de la cabeza... ...está bastante alto, pero bueno, tampoco exagerado... ...pero sí que tiene, pues, ese detalle de la distancia que es larga... ...pero ya digo, a Juan Manuel estaba ilusionado con esta ruta... ...a todo el mundo le invitaba a hacerla... ...eh, era como una especie de peregrinación para él... ...y, y estamos muy contentos de poder, por fin, por fin, poder hacerla... ...así que nada, quien quiera apuntarse... ...todavía hay algunas plazas, ya no muchas, disponibles... ...y, bueno, pues, la ruta va a ser el día 15, como hemos dicho... ...vamos a salir tempranito de Córdoba a las 6 de la mañana... ...para, prácticamente, empezar a andar con el amanecer... ...y, y, bueno, son 10 euros para quien quiera apuntarse... ...que es un precio bastante reducido... ...y, solo tiene que escribir, pues, como es habitual... ...a la dirección de correo, rutas, arroba, a desalamblar.com... ...y lo apuntamos, o si no, pues, como sabe siempre... ...informarse a través de nuestra página web... ...3w.desalamblar.com, así que, nada, invitamos a todo el mundo... ...a esta próxima ruta, y, bueno, no sé si queréis ya, por adelantar... ...podemos contar las siguientes que hay, porque aquí no paramos. Ya el 24 y 25, pues, dejábamos atrás aquellas pospuestas... ...jornadas ambientales por Trasierra, cada vez tenemos más cerca... ...ese encuentro con la travesía anual Córdoba-Tegua... ...la undécima edición ya, tendrá lugar el sábado 21 de febrero... ...es decir, dentro también de muy poquito, pero es intensísima, ¿verdad? ...vertiginoso el calendario de Desalamblar, Manuel. Sí, bueno, claro, de Desalamblar y de otras organizaciones... ...a las que sumáis. ...que nosotros también, pues, apoyamos, como ha sido... ...también hay que recordar que fue este día 25... ...fue la ruta por la Vía Verde, o la futura Vía Verde... ...esperada Vía Verde de Córdoba-Cerromuriano... ...sí. ...que también apoyamos, por supuesto, y que ya lo estuve comentando... ...el mes pasado, como es un asunto que está pendiente... ...y que cualquier partido debería llevar en su programa como prioridad. Como comenté también, pues, tuvimos la jornada ambiental de Trasierra... ...que, bueno, pues, tuvimos un interesante debate... ...con otra gente de la zona de Trasierra, allí en la asociación de vecinos... ...y después hicimos una rutita, que fue muy bonita... ...porque la verdad es que, creo que es lo interesante de nuestros colectivos... ...confluir con distinta gente que organiza cosas... ...entonces ya lo comenté en su día, que primero confluimos... ...con el club de montaña Antonio López, que organizó una chocolatada... ...en honor a la persona que lleva su nombre, Antonio López... ...y allí, pues, nos unimos y pudimos compartir un ratito de chocolate... ...y a otras bebidas con ellos... ...después pasamos por caminos que estamos abriendo... ...y acabamos en la Fuente de Elefantes, otro entorno idílico... ...donde aquí ya sí que fue, no ya un momentito de, como aquí, de... ...de Sassophon, sino que fue todo el grupo, Alraso... ...un grupo de la Escuela de Músicos del Gato... ...donde nos ofreció un concierto maravilloso... ...un concierto de jazz, maravilloso, pues, primero... ...por lo bien que toca este grupo y después por el entorno... ...impresionante que teníamos, ahí nos juntamos con otro grupo... ...con el Grupo de Voluntario de la Siete Fincas... ...y todos juntos, pues, disfrutamos de esta jornada... ...es decir que, bueno, la verdad es que últimamente... ...nos están saliendo unas actividades muy bonitas... ...ya casi sin pretenderlo, se une todo para... ...va fluyendo, ¿no? ...efectivamente, y como comentaba, pues, tenemos dentro de poco... ...la travesía de Ategua, que es lo mismo, pues, es una vía pecuaria... ...al cordel de Granada, que, bueno, que esta gente reivindica... ...como acceso natural al yacimiento de Ategua... ...que es otra, igual que decía antes, de la vía del Muriano... ...es otra de las cuestiones que están pendientes de recuperar... ...demasiado tiempo ya... ...de recuperar, porque, pues, lo mismo, es un... ...tanto desde el punto de vista patrimonial y cultural... ...como desde el punto de vista turístico... ...y de creación de puestos de trabajo... ...pues, es una asignatura pendiente de una cosa de tanta importancia... ...y de tanto valor... ...que para la misma aldea de Santa Cruz, pues, podría ser un revulsivo... ...claro... ...pues que quede, esté ahí sin... ...totalmente abandonado... ...y, es más, últimamente nos daban la denuncia... ...los compañeros de allí de Santa Cruz... ...de que se estaba, de que se había autorizado incluso a cazar allí... ...con el posible destrozo que podía haber incluso dentro del propio... ...yacimiento arqueológico, una cosa ya inaudita, ¿no?... ...una cosa, bueno, sorprendente e inaudita. Bueno, gracias, no la única noticia relacionada con la actividad cinegética... ...la Junta de Andalucía, pues, parece que le importa todo poco... ...y lo único que valora es autorizar la caza en todos lados, ¿no?... ...bueno, en esta actividad, como digo, pues, aportaremos nuestra presencia... ...todos los que podamos, que lo organizan los amigos de Ategua... ...y después tenemos el día 1 de marzo, tenemos nuestra siguiente ruta... ...que en este caso, pues, lo mismo que la de Ategua, pues, vamos a cambiar... ...y por primera vez vamos a hacer una ruta por la campiña... ...nosotros siempre hemos estado por la sierra... ...donde más gente le gusta andar... ...y donde más nos preocupaba la apertura de camino... ...el año pasado empezamos también a ir por el río... ...que este año también tendremos una por el río... ...pero teníamos como asignatura pendiente también la campiña... ...y la verdad es que la campiña, pues, bueno, aunque no tiene tantos problemas... ...quizá de cortes de senderos, o de cortes de caminos, de vías pecuarias... ...pero sí que es verdad que también, también se producen estos cortes... ...y si no, hay cortes, pues, a veces están en muy mal estado... ...o lo que debería ser, como en este caso, un cordel... ...el que vamos a recorrer de 30 metros de ancho... ...pues al final, en muchos sitios no tienen ni medio metro... ...para poder andar, entonces, esto también creemos que tiene que darse a conocer... ...tiene que denunciarse... ...y por ello, pues, vamos a empezar este año con las rutas por la campiña... ...en concreto, vamos a hacer el cordel de Écija... ...eh, si, para quien no sepa las categorías de las vías pecuarias... ...tendríamos las cañadas reales, que en Córdoba tenemos una nada más... ...la cañada real soriana, que sería la autopista antigua de las vías pecuarias... ...por donde iban los ganados más grandes y que atraviesan toda España... ...y después tendríamos los cordeles, que serían, digamos, como las carreteras autonómicas de ahora... ...y las siguientes en importancia, pues, que también recorrían grandes distancias... ...y cordeles, en Córdoba tenemos solo tres... ...tenemos el cordel de Jaén, el cordel de Granada y el cordel de Écija... ...entonces, pues, el cordel de Granada, como ya he dicho antes... ...pues se recorre anualmente y no tiene mayores problemas... ...el cordel de Jaén, que si coincide con una carretera, no es tan... ...bueno, algún día quizás intentemos... ...no, tenemos el cordel de Villanueva también, se me ha olvidado... ...el cordel de Villanueva, que también lo hemos recorrido en alguna ocasión... ...que es muy bonito... ...y después tenemos el cordel de Écija, entonces hemos querido empezar por este... ...por una carretera, digamos, autonómica de entonces... ...y coger el cordel de Écija, que, bueno... ...reproducía un poco lo que ahora es la autovía de Córdoba a Sevilla... ...pero en algunos tramos coincide y en otros se distancia... ...entonces vamos a hacer la ruta desde el Arrecife... ...una aldea de la Carlota, porque podríamos empezar en la Carlota... ...pero, bueno, el tramo entre la Carlota y el Arrecife... ...coincide con la carretera nacional, entonces no queremos... ...bueno, no nos parece interesante... ...entonces vamos a empezar en el Arrecife y vamos a llegar hasta Córdoba... ...por el cordel de Écija... ...una ruta distinta, un tipo de paisaje distinto... ...al que estamos acostumbrados, pero creo que también va a ser muy interesante... ...nos comentaba un compañero que está por allí, que es de por allí cerca... ...que seguramente va a traer unos burros también... ...que también va a ser una cuestión nueva con nosotros... ...y bueno, yo le voy a hacer una ruta muy bonita... ...también con la idea de unir dos poblaciones... ...como en este caso es la Carlota y Córdoba... ...así que, bueno, pues nada, ya daremos más información en la página web... ...de cómo apuntarse, vamos en autobús lógicamente... ...y ya publicaremos cómo apuntarse, así que todo el que esté interesado... ...en esta ruta distinta, pues también que se introduzca en la página web... ...o bien por el Facebook, que también está muy activo. Bueno Manuel, pues entonces volveremos a hablar de esa ruta... ...de esa nueva propuesta que llega desde la plataforma... ...y bueno, pues de ese arsenal también, ¿verdad?... ...de denuncias, de demandas que se hacen... ...por parte no solo de A Desalambrar, sino de toda la comunidad senderista... ...ecologista, y bueno, pues si te parece lo podremos hacer... ...en nuestro próximo encuentro, más o menos dentro de un mes... ...volveremos a vernos aquí, en la sección en verde, en Córdoba TV... ...hasta entonces Manuel, muchísimas gracias por haber venido... ...y bueno, pues te esperamos. Pues nada, aquí volveremos dentro de un mes, muchas gracias Ángela. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!